¿Qué es la información de Siria? El ministro de Información desde Moscú declara que Siria es víctima de una brutal guerra que tiene como objetivo obligarla a cesar su apoyo a la resistencia. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes afirmó que la información dada ante el Consejo de Seguridad por Lachdar Brahimi enviado de la ONU a Siria se caracteriza por la injerencia en los asuntos internos de Siria y se aleja de la neutralidad que debería caracterizar su misión como mediador internacional. El ministerio afirmó en un comunicado emitido hoy que Siria ha cooperado y cooperará con Brahimi señalando que la continuación de su misión depende que demuestre su imparcialidad como mediador de la ONU comprometiéndose con la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional y que comprenda que el pueblo sirio es el único que puede determinar su futuro y elegir sus representantes sin intervención alguna. El ministerio expresó asimismo su esperanza en que si verdaderamente Brahimi desea que su misión tenga éxito entonces deberá empezar a trabajar con las partes pertinentes para detener la violencia, el terrorismo, erradicar sus fuentes y desenmascarar el papel desempeñado por algunos países europeos, en particular Francia y Gran Bretaña así como Turquía y los Estados Árabes de Cátar y Arabia Saudita los cuales financian, arman y entrenan a terroristas del frente al Nostra ayudándoles inclusive a infiltrarse de forma ilegal a Siria. El ministerio señaló que ignorar el programa político para resolver la crisis planteada por Siria demuestra una clara e injustificada parcialidad considerando que no existe otro programa político proveniente de la oposición siria tanto interna como externa que se base en el diálogo nacional entre los sirios y su liderazgo. El ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes dirigió este miércoles dos cartas idénticas al Consejo de Seguridad Internacional y a la Secretaría General de la ONU sobre el secuestro por parte de grupos terroristas del obispo Johanna Ibrahim jefe de la diócesis siria ortodoxa de Alepo y el obispo Bulos Yaziji, jefe de la diócesis griega ortodoxa en la misma ciudad. Igualmente aseveró que Siria está determinada a continuar con su lucha contra el terrorismo takfirista y la ideología radical dirigidos a destruir su unidad nacional y la cohesión de su sociedad conocida por su diversidad cultural, confesional, racial y social. Las dos cartas renovaron las llamadas de Siria a poner fin al terrorismo de los grupos armados que asesinan a las destacadas figuras políticas, religiosas y culturales alertando además sobre las consecuencias del terrorismo extremista exigiendo en este sentido al Consejo de Seguridad a emitir una declaración que exprese la condena de la comunidad internacional a estos crímenes y que los autores así como las partes que los asisten rindan cuenta ante la justicia. El primer ministro y presidente de la Comisión Ministerial, Dr. Wal al-Halki, afirmó durante su reunión con miembros de la Oficina Ejecutiva de la Federación General de Mujeres la importancia de las reuniones consultivas basadas en el intercambio de opiniones e ideas destinadas a resolver la crisis en Siria conforme a una visión nacional clara y global de rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos y sobre la base de una Siria democrática y unida que goce de la pluralidad política. Al-Halki destacó durante la reunión la importancia del papel de las mujeres sirias en la construcción de las futuras generaciones a través de la educación de sus hijos inculcando los valores e ideales nacionales la moral, el patriotismo, las formas de defender la patria así como la preparación de las futuras generaciones caracterizadas por un alto nivel cultural que sean capaces de llevar a Siria hacia el desarrollo, la prosperidad y la estabilidad. A su vez, la presidenta de la Unión de Mujeres Majida Khtet expresó el apoyo de su organización al programa político calificándola de una única vía para sacar a la patria de la crisis. Por último, cabe mencionar que la reunión se caracterizó por un diálogo interactivo, constructivo y abierto entre los miembros de la Comisión Ministerial y los miembros de la Oficina Ejecutiva abarcando diversos temas sociales y políticos mecanismos adecuados y culturales para enriquecer y acelerar la conferencia de diálogo nacional. El vicecanciller iraní para asuntos árabes y africanos el vicecanciller ruso subrayó el importante rol que desempeña Irán para la estabilidad y la seguridad de la región afirmando la necesidad de mantener las consultas conjuntas en este sentido. A su vez, Abdullah Jiyan destacó el papel que juega Rusia para resolver la crisis por vía de mecanismos políticos y el diálogo nacional manifestando la disponibilidad de Teherán de cooperar con Rusia en este marco. El ministro de Información, Omran al-Zorbi afirmó que Siria está enfrentando una verdadera guerra subrayando que la dimensión mediática es importante y esencial en esta guerra. Asimismo, señaló que los grupos terroristas armados son el brazo militar que busca empujar a Siria fuera de su sendero a favor de la resistencia haciendo hincapié que varios países ofrecen apoyo directo a esos grupos. En una conferencia de prensa en Moscú, el ministro de Información aclaró que la guerra mediática contra Siria se basa en un conjunto de elementos relacionados con la prevención del uso de Siria a las técnicas de difusión de los mensajes mediáticos verdaderos sobre lo que está ocurriendo, revelando la existencia de un embargo tecnológico sobre el desarrollo de los medios de difusión sirios. El titular sirio añadió que hay otra dimensión representada en la existencia de decenas de canales de televisión y empresas de relaciones públicas que cobran enormes salarios con el fin de trabajar en el proyecto conspirativo de demonizar al Estado y a las instituciones sirias. En respuesta a una pregunta, el ministro de Información afirmó que muchos de los periodistas que resultaron heridos durante la guerra contra Siria entraron en nuestro país de forma ilegal, explicando que las Fuerzas Armadas sirias no atacan a ningún periodista, sea con el arresto o disparando en su contra, destacando que Siria permitió la entrada de periodistas de más de 300 medios de prensa de diferentes países. El ministro al-Soghbi apreció las posturas rusas respecto a Siria, resaltando que las autoridades rusas entendieron bien y pronto lo que está sucediendo exactamente en Siria, confirmando la presencia de una intención de activar al máximo las relaciones entre Siria y Rusia en el ámbito militar, económico y humanitario. Sobre su actual visita a Rusia, el ministro señaló que la misma responde a una invitación de la Duma rusa, revelando que se había reunido durante esta visita con amigos rusos y figuras académicas y políticas y abordó con ellos la situación en Siria y las relaciones entre Siria y Rusia. Al-Soghbi agregó que había discutido con Mikhail Bogdanov, viceministro de Exteriores de Rusia, los acontecimientos en Siria, así como precisó que había participado en una sesión abierta del Consejo de la Duma sobre las guerras mediáticas en el mundo contemporáneo y explicó que Siria fue el modelo que se discutió, ya que Siria enfrenta una guerra verdadera en la que la dimensión mediática es importante y esencial. El presidente del Comité de Seguridad Nacional y de Política Exterior ante el Parlamento iraní, Al-Aidlin Boyer, advirtió a los representantes del ente sionista sobre las repercusiones de una posible guerra contra Siria, putoizando que Israel sabe bien que cualquier ataque militar contra nuestro país desencadenaría una guerra en toda la región. En declaraciones al margen de la reunión del Parlamento, Boyer de afirmó que Estados Unidos y países occidentales, pese a sus pretensiones de luchar contra el terrorismo, están enviando militantes de varios estados a Siria para perpetrar los más atroces crímenes contra el pueblo sirio. El político iraní afirmó que la situación en Siria ha cambiado, destacando el reestablecimiento de la seguridad en numerosas zonas, así como aseveró que el gran avance del ejército sirio hará que finalice pronto la crisis a favor del pueblo y el gobierno sirios. Igualmente, declaró que Irán continuará concediendo apoyo económico, político y moral a Siria, calificándola de primera línea de la resistencia. Por otra parte, el presidente del Comité de Seguridad criticó los intentos de Cátara y Arabia Saudita de obstaculizar la vía de una solución a la crisis y el cese de la violencia en Siria, señalando que el gobierno turco está avivando las llamas de la crisis al intentar sembrar el sectarismo en nuestro país. El ministro español de Exteriores, José Manuel García, afirmó que el régimen político en Siria goza del apoyo del pueblo sirio, subrayando que cuenta con un ejército fuerte y audaz. Durante una reunión sostenida con su homólogo libanés en Beirut, Anand Mansur, García reveló que ambas partes debatieron varios temas, las vías para garantizar la estabilidad y la seguridad de la zona, la salida de la crisis, de Siria de la crisis, así como la asistencia que podría ofrecer España como miembro de la Unión Europea, tomando en cuenta sus fuertes relaciones con los países influyentes. García destacó el rechazo de varios países de la Unión de armar a la oposición siria, subrayando que su país está trabajando a fin de lograr un avance en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis en nuestro país, indicando la infiltración de militantes takfiríes en las filas de la oposición ahora dividida. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Anand Mansur, confirmó que las dos partes acordaron que una solución militar a la crisis no conducirá a ningún resultado positivo. Mientras tanto, el presidente libanés, Michel Suleyman, durante una reunión con el funcionario español, reiteró la importancia de no permitir el envío de armas y combatientes a Siria y de no permitir el establecimiento de una base de entrenamiento de armados dentro de territorio libanés. Una unidad de nuestras valientes fuerzas armadas respondió al ataque de un grupo terrorista armado contra algunos puntos militares en el distrito de Jarasta, en la provincia de Damasco, Campo. Una fuente precisó que decenas de terroristas fueron liquidados y otros resultaron heridos. Mientras en Homs, una fuente militar declaró que unidades de nuestras fuerzas armadas destruyeron escondites de terroristas conteniendo armas y municiones en algunos barrios de la ciudad y su zona rural. Según la misma fuente, varias zonas fueron escenario de operativos del ejército que terminaron con la muerte y herida de cientos de terroristas, así como la destrucción de sus pertrechos bélicos. Por otra parte, en Idlep, una unidad militar destruyó un zulo de terroristas localizado dentro de una fábrica en el campo de la localidad de Yeser, al Shubur. En el marco de sus operaciones contra los terroristas del Frente al Nosra en el campo de Alepo, unidades de nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo una serie de operaciones que dieron lugar a la destrucción de varios escondites de terroristas en las aldeas de Esziara y Der Yamal. Una fuente oficial afirmó que decenas de terroristas fueron eliminados durante las operaciones. Siete ciudadanos murieron y decenas resultaron heridos tras la caída de dos proyectiles morteros lanzados por terroristas en la calle de Almadares en el distrito de Yeramana en Damasco, Campo. Según una fuente en la comandancia de la policía, un mortero cayó frente a la sede municipal en el centro del referido distrito, mientras que el segundo proyectil cayó frente a un complejo de escuelas, causando la muerte de siete civiles y la herida de otras veinticinco, entre ellos un menor que se encuentra en estado grave. Mientras, en el distrito de Baramken, en la capital Damasco, terroristas hicieron detonar un dispositivo colocado debajo del vehículo propiedad del director de capacitación y formación del ministerio de electricidad, causando su inmediata muerte. Por otro lado, un ciudadano perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos luego que un cohete lanzado por terroristas cayera contra las casas en la ciudad de Slenfe, en el campo de Latakia. Después de las operaciones militares exitosas llevadas a cabo por el ejército árabe sirio en el distrito de Daraya, en el campo de Damasco, fueron encontrados varios túneles subterráneos conteniendo numerosos barriles con material explosivo, granadas de maravilloso, así como gran cantidad de armas medianas y pesadas, almacenadas por terroristas para llevar a cabo sus crímenes contra civiles. Nos vemos en la edición del día de mañanas, entonces.